¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de este canal. Hoy te voy a enseñar mis compras de útiles escolares, que pues la verdad no son muchas, porque yo cuando voy a la escuela, los maestros me piden todos los materiales que voy a ocupar. Por esta razón este video va a tener una primera y segunda parte. Sin más que decirles, ¡vamos a ver el video! Creo que uno de los útiles escolares más importantes para este regreso a clases es la mochila, porque algunos tipos de mochilas a mitad de año ya están súper feas y maltratadas, y este tipo de mochilas aguantan toda la carga de libros que a veces llevamos. Esta marca se llama Sam's Knight y la verdad está súper práctica y súper padre. La compré en Liverpool y costó $699 pesos. Otra de tus útiles escolares más importantes para este regreso a clases es la lapicera, porque no sé si te ha pasado que llevas muchas cosas y ya no te cabe nada en la lapicera. Esta lapicera tiene tres compartimentos y la verdad es que se me hizo extraordinaria. Costó $299 pesos y la compré en Liverpool. La verdad, cómprenla, está súper padre porque tiene muchos compartimentos para guardar plumas, plumones, lápices de colores, etcétera, etcétera, etcétera. Cómprenla, en serio, me gustó mucho. Otra de las cosas más importantes para este regreso a clases es un diario en donde tú anotes todas tus tareas para llevarlas en orden. Por eso yo compré este diario que es de Mimi Mouse y trae demasiadas hojas y también fue comprado en Liverpool y costó $149 pesos. La verdad es que tú siempre debes de traer tus cosas o tareas en orden para que nunca se te olvide ninguna. Otra de las cosas que también compré fue unas plumas de colores que la verdad es que se me hacen muy útiles y los colores están súper padres porque son demasiado intensos. Costaron $35 pesos y la verdad es que en cualquier tienda puede costar eso. Una marca preferida de mis colores es la marca Prisma Color que la verdad es que la tonalidad de los colores están súper padres y cuestan $149 pesos en cualquier tienda. Otra marca de colores es la Twist Tables de Crayola que la verdad se me hacen súper prácticos porque solo le giras y salen más color, no necesitas de sacapuntas y la verdad está súper práctico. Cuestan $79 pesos aproximadamente. Antes de despedirme quiero aprovechar un pedacito de este video para mandarle un saludo a Camila López que siempre está atenta a mis videos. Muchas gracias por ser como eres, te quiero mucho. Ahora sí, este video ha llegado a su fin. Espero te haya gustado demasiado este video de compras para este regreso a clases porque lo hice especialmente para ti. Recuerda que tengo redes sociales en donde te puedes enterar qué estoy haciendo y qué voy a hacer. También te quiero decir que si tienes algún comentario, déjamelo en la caja de comentarios para yo responderte con mucho gusto y saber qué quieres ver o qué es lo que piensas sobre mis videos. Nos vemos el próximo viernes con un nuevo video. Bye! Esto ha sido todo por el video de hoy, espero te haya sido mucho, mucho.